¡Una, una, dos, una! ¡Una, dos, una! ¡Una, dos, una! La garnacha, la garnacha. ¡No me gusta! ¿Puedes comer las tres? ¿Puedes comer las tres? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Míreme! ¡También buena! ¡Mmm! ¡Una, papá, papá! ¡Míreme! ¡Míreme! ¡Mejor que la gallana! ¡Míreme! ¡La presión! ¡¿Cómo están? ¡Mejor que la! ¡Mmm! 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 ¡Bueno! ¡Otra lindra, mamá! ¡Qué chivo bailar! ¡V Que bebo! ¡Aquí. Es muy bonito. Ah, acá va. Él tiene el nombre artístico. Ya hacían. Yo no estaba en ese nombre. No cago todavía. El día. El día. El día. El día. El día. El día. Él me recordó a Flavio. Flavio fue ella. Amiga, ok. ¡Verdad! ¿Que sí, que sí? Usted, diga sí. Yo sí, vos también. ¡Ah! ¿Cuál lo sabe? Son novios. Son novios, se desan, se abrazan. Que les tocaré la boca. Cuántos novios tenemos? ¡Gracias! 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 ¡Están bien buenas! ¡Están bien tostaditas! ¡Ah! ¡Ahora están haciendo más! ¡Ah sí! ¡Pero entonces calientita mejor! ¡Porque calientita esté mejor todavía! ¡Se alcanza para todos! ¡Hasta los escritores que han venido todos! ¡Segura! ¡Ok! ¡Se van a caer pichanera! ¿Qué te da pena? ¡Porque hemos trabajado! ¡Hemos trabajado! ¿Qué se llama? ¡Ahí, ahí! ¡Como fue! ¡Como fue! ¡Shh! ¡Yo no te clases! ¡Porque! Ok. Soy una chica trabajadora, pero no toda sudada. Y la gente... ¡Los besos! ¡No! ¿Cómo se llama su esposa? ¡Lorena! ¡Lorena! ¡Vaya chicos! ¡Lorena ha hecho la garnacha! ¡Así que... ¡Gracias! ¡Y sigue todavía haciéndola ya! ¡Así que muchas gracias Lorena! ¡Ellos nos han venido a visitar! ¡Ellos nos han venido a visitar! ¡Ellos nos han venido a visitar desde Guatemala! ¡Esa vez que fuimos no les sentí nada de sabor! ¡Está muy aguadas por el hueito! ¡Está tan caliente! ¡Está tan caliente! ¡Ah, éstas si están buenas! Están aprendiendo mexicanas. ¡Cuidado! Mañana, Garnacha, mañana, Garnacha. Meikana ha aprendido a hacerla. ¿De acuerdo? No, son como enchiladas. Son enchiladas mismas. ¿Están los mismos, Somba? ¿Vas que las de allá eran? No, pero muchas aceitas tenían. ¿Están los mismos? ¿Vas que las de allá eran? ¡Vamos! 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 ¡Deme de este de líneas! ¡Deme de este de líneas! ¡Deme de la valía! ¡Dame cuidado que esta puede ser una trampa para que no gane nadie! ¡Sí! ¡Ajá! ¿Usted como no va a correr, pero usted está en la persona con esto? Yo por eso como no voy a correr, yo sí voy a comer. ¿Cómo estás llevando la porfis herida? ¡Ah, lo atreno! ¡Más! ¡Más! ¡D SR! ¡Diz! ¡Más! ¡Las Norma Zapalí las 10! ¡Vamos! ¡No! ¡Norma! ¡Norma! Ella solo anda sirviendo, pero no está comiendo nada. ¡No está comiendo nada! ¡Nos! ¡Ajá! Que la toque! Más que ahí duerme afuera. Más que ahí duerme, a verlo por la cámara y a ver lo que vamos a hacer. Como dice Emel que la toque. ¡Aquí, aquí! ¿Qué pasa con las trampas? ¡Los vamos a amarrar! y nos vamos a meter ahí al baño y con el tapado si no salgo ya saben quién fue si no venía a la corrida que no se deja que le metan nada tampoco en la casa no hombre cama de comida o bebida porque le pueden dar algo para que se ponga débil picha las odas vamos al mango vamos al mango a comer taco a mí me gusta más ya verdad ya sé yo no digan lo mismo que hilo hija muchas negativas acá porque si empiezan negativas desde el principio pero muy poquito normal 10 quieren que se sample yo pensé que iban a carcel a solas yo tengo fe que me voy a ganar un gatorade aguita, suero, que más? y pupusa pan dulce oiga lo que le importa ganar ¿qué pasó? carne que mañana vamos a comer carne voy a probar dentro de clase aquí quieren una de ellas gracias a Angie gracias a Viccola vamos a tomar power que todos somos Heisa, todos somos Viccola no, nos han regalado hija sí, mañana patrocinados hemos Viccola 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 van a tener un fardo para verlo cómo son y fíjense que son buenos sabes que me gusta de eso que no tienen mucha azúcar pero cómo fue la cosa no tiene mucho cállense, cállense vaya, es que lo que pasa es que como la ves y la encargada de tienda ahorita va por eso, por eso y ella consiguió un nuevo proveedor que se llama Viccola ellos distribuyan bastantes tipos de bebidas Viccola Viccola sí, sí, sí entonces entonces le dijo el muchacho que viene le dice mire, ustedes que van a tener un evento hagan una carta para un patrocinio y dos veces Balavesi con Henry pusieron a hacer una carta para patrocinio y respondieron y nos patrocinaron ¿cuántos fardos de eso? nos patrocinaron 180 unidades 180 unidades 180 unidades sí, imagínense patrocinado saque uno, por favor saque uno y son buenos fíjense que son parecidos al Gator yo Fruit Punch Fruit Punch Fruit Punch Sporty 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 y este es de Fruit Punch y lo distribuyen Viccola Hashtag Viccola todos somos Viccola todos somos Viccola Role, 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 Role Role Hashtag Role Hashtag Eladito ah sí, frío es que son ricos no, ¿cómo se pronuncia esto? no, no Sporty Sporty Sporty, creo es una rica garnacha Viccola Viccola ven, comerciales, comerciales me dijo escribir escriban ustedes una carta y yo la voy a mandar a mi hermano que trabaja en Viccola y es para que les patrocine la bebida el día del evento va el día del evento que es mañana porque a ellos les gusta les gusta ayudar a las personas cuando tienen algún evento deportivo deportivo primero porque ustedes son atléticos porque son sanos porque estamos incentivando a la juventud también a practicar deporte y eso es lo más importante claro a través de esta competición que vamos a tener el día de mañana estamos incentivando a los jóvenes a que practiquen deporte no importa por ejemplo era la Yeli, la Carmen, Memo atletas porque los atletas tomamos esporades 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 ¡Hashtag! Todos tenemos una gran joya. ¡Miren qué lunar viene con una coca! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Para que escuche, para que escuche Kevin! ¡Hashtag! ¡Virgola! ¡Miren! ¡Hashtag! Todos somos... ¡Virgola! ¡Es para que escuche mesmo! ¡Virgola! ¡Virgola! ¡Coca-Cola no está pagando la publicidad! ¡Virgola tampoco! ¡Pero vamos a Virgola! ¡Todos somos Virgola! ¡Virgola! ¡Virgola no está pagando! ¡Virgola no está pagando! ¡Virgola tampoco, pero no está regalando! ¡Hashtag! Todos somos... ¡Virgola! 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 ¡Virgola no escuche! ¡Ay no! ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Donde escuche! ¡Donde escuche! ¡Vamos! ¡No le digo que escuche! ¡Escúchale! ¡Pero espérame! ¡Que le haga el comercial Gilo! ¡Virgola no! ¡Silencio! 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 ¡Ricola! ¡Rico! ¡Rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno chicos, entonces, por hoy hasta aquí llegamos con los videos, así que... ¡Nos despedimos porque vayan a jugar el día!